Ahora cero, no hay para nadie. Nosotros vamos con el compañero José Luis Méndez para la narración del tradicional clásico Día de las Madres. Vamos al quinto evento de la tarde. La distancia intermedia, 1.400 metros. Cuadrando Doña Milagros. Entró también Afari Nostro. Mis Adela. Cuadró también. Acercan a Chinola, es el número 6 en el paño. Favorita pagando 50 pesos mínimo. 60 pesos Miss Duke is True. Mamagina pagando 120. 110 Miss Adela. Wells to Win pagando 180. Las que más se juegan en este evento estelar. Entró Miss Duke is True. Salió el ejemplar Miss Adela. Cuadró Mamagina. Entró Osita. Están fuera Wells to Win. Número 2 en el paño. También Miss Adela. Entrando de nuevo Miss Adela. Solo está afuera la alazana del establo Wells. Wells to Win. 180 su dividendo. Sigue de favorita. Chinola pagando 52, pagando 60. Miss Duke is True. Tercer candidato. Mamagina pagando 120. Cuadró Wells to Win. Va a montar ahora su guinete, José Reyes. Ya lo hace. Preparadas para la salida. 1,400 metros. La distancia. Listas. Movimiento Wells to Win. Levantando su cabeza. Listas. Y están en competencia. Las participantes del clásico Día de las Madres. Con retraso a Farinostro también. Wells to Win. En los primeros metros. Miss Duke is True al frente por cuerpo y medio. Chinola. Se coloca en el segundo lugar. Mamagina. Afuera para el tercero. Miss Adela con el cuarto lugar. Y avanzando ahora. El ejemplar. Wells to Win. Sigue al frente. Miss Duke is True. Ventaja de dos cuerpos. Wells to Win. Se coloca en el segundo lugar. Adentro. Chinola para el tercero. Afuera. Mamagina corre en el cuarto lugar. Miss Adela está quinto. Para el sexto lugar. Luchan a Farinostro. Osita el último para Doña Milagros. Entrando a la curva. Miss Duke is True sigue dominando. Dos cuerpos y medio. Su ventaja. Mamagina ahora pasa a ocupar el segundo lugar. Y se acerca por fuera. A tres cuerpos. Chinola en el tercero. Para el cuarto lugar queda Wells to Win. Miss Adela se queda en el quinto lugar. Se acercan a la recta final. Miss Duke is True domina por cabeza. Hasta acá afuera. Mamagina. Y entrando a la recta final. Mamagina. Mamagina. En el frente. Y ampliando ventaja. Dos cuerpos y medio. Miss Duke is True para el segundo lugar. Chinola corre en el tercero. 125 metros para la meta. Mamagina. Amplía ventaja. Cinco cuerpos. Miss Duke is True para el segundo lugar. Mamagina. Ganando fácil el clásico Día de las Madres. En los finales. Para la segunda posición. Osita. Miss Duke is True tercero. Cuarto. Llegó Chinola. Quinto. Doña Milagros. Doña Milagros. La pupila del establo Ramos Racing.